Yo también te respeto mucho, Latte. Gracias, mi vida. Papá, eres estúpido, Latte. No, dejen de moverse. Quietos, quietos. Que tu papá es el valieron, verga, tus perros. Oscar Mores 173 ha canqueado esta carta. Que tu papá es el no me pises pa, qué pena. Qué mierda. Alguien dijo que tu papá es el no me pises pa, qué pena. A la verga. Puto mierda. Tantito respeto, güey. Qué pena. A la verga.